En este año 2013, la Fundación Ecurbano continúa con su programa denominado Educar para Transformar, que es un programa destinado al fortalecimiento del Servicio de Biblioteca Ambiental, profesor Mauricio Bruni, y de las charlas y talleres de educación ambiental que se brindan en distintos establecimientos educativos en nuestra ciudad y también en distintas instituciones de Paraná y de toda la provincia. Este año hemos comenzado con una actividad que se denominó Situación Actual de los Jóvenes, que fue una charla en el marco del programa de formación de Miamar Teacén, que la Facultad de Ciencias Económicas lleva adelante como programa de extensión. Además, estuvimos en Almer, Paraná, desarrollando una charla que dictó el señor Horacio Enríquez, actual funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, para 30 jóvenes de ECOCLU y de toda la provincia, y que versó sobre la crisis ambiental como crisis civilizatoria e intentó que los jóvenes se sensibilicen y reflexionen sobre temáticas socioambientales de carácter global. Con todas estas actividades y las que tenemos planificadas para los siguientes meses, tratamos de llevar contenidos de educación ambiental, formal y no formal, especialmente a los niños y jóvenes de nuestra ciudad y de la provincia, con el objetivo de sensibilizarlos y poder ser ellos agentes multiplicadores de los conocimientos y la información que se brindan en nuestros talleres. Así también complementar esos talleres con el servicio gratuito y libre que brinda nuestra biblioteca, profesor Mauricio Bruni, que está abierta a docentes, alumnos y público en general, donde se pueden consultar obras audiovisuales y escritas de temas ambientales y temas generales.